Con el dorsal 31, Enrique Blanco, desde Madrid. Con el dorsal 103, Antonio Conde, desde Andalucía. Y con el dorsal 16, Pedro Delgado, desde Madrid. A ver, por favor, los atletas, a la siguiente línea, a mitad del escenario, por favor. De frente a los jueces. Perfil derecho. Espada a los jueces. Perfil izquierdo. De frente a los jueces. Doble bíceps. Piedra. Expansión dorsal. Perfil caja torácica. De espalda a los jueces. Doble bíceps. Expansión dorsal. Perfil tríceps. Abdominales y pierna Pose más musculado Un aplauso a la categoría, podéis recibiros al final del escenario Dorsal 103 Dorsal 104 Dorsal 16 Al otro lado, por favor Y dorsal 31 A la otra esquina De frente a los jueces Perfil derecho De espalda a los jueces Perfil izquierdo De frente a los jueces Doble bíceps Expansión dorsal De espalda a los jueces Doble bíceps Doble bíceps Pose más musculado Pose más musculado Pues un aplauso a la categoría, podéis retiraros del escenario y empezamos con las coreografías Dorsal 104 cuando estés preparado Preparamos la música de dorsal número 104 Por favor Pero en fin, pueden meterles a los cojones Más de 40 Más de 40 Enrique Blanco Enrique Blanco Un aplauso Está más equilibrado Está más equilibrado Más equilibrado, sí Más equilibrado Como subcampeón de la categoría Pero menos duro Con el dorsal 16 Con el dorsal 16 Con el dorsal 16 Pedro Delgado Un aplauso Un aplauso No, es un chico, va muy bien y va muy equilibrado Pero va menos duro Depararos un poco, chicos Gracias Y como campeón de la categoría Con el dorsal 103 Antonio Conde Enhorabuena Foto por la categoría Un aplauso Se queda el podio de la categoría El podio, el podio de la categoría solo Ahora la foto El podio Los dos primeros Foto, Pedro Se queda el campeón de la categoría Vale, se retiene la categoría Recordarte que estás clasificado para la absoluta O sea, el peor de la categoría Un aplauso para el dorsal número 104 Un aplauso para el dorsal Chuck Que te cagas, ¿eh? ¡Vamos! Vamos a salir a la plus luego ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!